Ya está con nosotros aquí en esta cabina Pablo Velasco, que es el productor de un espectáculo maravilloso que se llama Cantemos por México, que yo celebro de verdad y celebro mucho su iniciativa porque es una de esas iniciativas buenas que tenemos que sumarnos absolutamente todos y le doy la bienvenida. Pablo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por tu espacio, gracias por sumarte a este proyecto. La verdad es que este proyecto se inició con una frase, con un pensamiento que es si la música puede cambiar al mundo, pues también puede cambiar a las personas. Entonces, de ahí lo que buscamos a través de este contenido y a través de la situación actual que vive el país es unirnos, es un mensaje de unión, es un mensaje de confianza. Yo a través de este proyecto le digo a México que confío plenamente en él, que confío plenamente en la gente. Este proyecto lo iniciamos hace tres semanas, un mes. Y la verdad es que el talento artístico, sin importar el color y sabor, pues se sumaron a este proyecto. Es importante recalcar que todos los artistas que se están sumando, se están sumando de manera gratuita. Lo están haciendo porque les importa México, les importa su audiencia y el mensaje de unión que estamos nosotros transmitiendo es que muchas veces estamos en el punto en el cual nos quejamos mucho, ¿no? Y no celebramos lo que somos. Y la bandera que nosotros a través de este proyecto que estamos haciendo es celebremos México. México tiene una diversidad impresionante en gastronomía, en cultura, en tradiciones. Las familias mexicanas son las familias más hermosas que existen. Tenemos un país que por donde lo voltees a ver es precioso. Y la sustancia más importante que tiene México, pues es su gente. Entonces, pues generamos este proyecto en el cual los invitamos. Es un evento totalmente gratuito para celebrar a México, para cantarle a México. Este 30 de abril en el Zócalo, la Ciudad de México, es un evento que va a estar con muchísima seguridad porque también es el Día del Niño, traemos también elenco infantil, pues porque no hay edad para celebrar a México, ¿no? Entonces, los esperamos ahí a partir de la una de la tarde, un show, la verdad es que totalmente familiar, en la cual, pues, lo van a pasar muy bien y esperemos cantar todos juntos por México. ¿Cómo se te ocurre, Pablo? ¿En qué momento dices, tengo que hacer algo, tengo que alzar la voz? Pues la realidad es que estaba habiendo un debate de Trump y estaba junto con mi esposa y dije, tenemos que hacer algo y no estamos haciendo nada. El talento artístico, pues, no está diciendo nada, cada quien va por su lado. Y la verdad es que en los momentos relevantes, pues, el mexicano se une y cuando se une el mexicano es más fuerte de lo que creemos. Y lo escribí en una hoja de papel y dije, pues, vamos a ver cómo le podemos hacer, ¿no? De ahí, pues, las semanas, horas pasaron de volada porque esto te lo estoy diciendo que fue hace un mes. Y hice la convocatoria con amigos, se empezó a correr la voz, se empezó a sumar más talento. Unos no pudieron por la agenda porque, pues, en tres semanas, pues, muchas personas, pues, a lo mejor ya tenían la agenda ocupada, pero lo importante es que se están sumando. Y al sumarnos, como es la X que dice Cantemos por México, la música es algo que no tiene fronteras y que, más que nada, multiplica, genera un eco. Y este eco es lo que estamos nosotros tratando de sostener a través de este evento. ¿Quién te ha apoyado en esto? Pues, el apoyo es de todo el talento que ahorita te mencionaré. Este, son más de 40 artistas, este, el mismo staff de producción se está sumando a este proyecto. Este, amablemente, también, este, el jefe de gobierno nos dio el Zócalo para hacer este evento porque es una plaza, la plaza más importante del país, hermosa. Este, qué mejor lugar para celebrar y cantar la México que el Zócalo, la Ciudad de México. Y, pues, este, estamos montando este escenario de esta manera, ¿no? Entonces, muchas veces al principio de esta dimensión es que, ¿cómo le vas a hacer? Este, necesitas esto y esto y esto. Digo, mira, yo confío plenamente en la gente y confío plenamente en México. Entonces, al traer una buena sustancia, pues, el resultado es este y el resultado, pues, es bastante positivo. ¿Quién va a participar? Pues, mira, la realidad es que los niños son el futuro de México. Es una cara muy importante. Entonces, vamos a abrir el evento con el coro monumental Niños de México. Este, van a cantar la México 300 niños a la una de la tarde. Y de ahí tenemos desde el elenco que se está lanzando, que mismas, este, disqueras, etcétera, están lanzando a través de este evento porque es importante recalcar que México es el generador, este, de, de música en español más importante que existe. Y más también, pues, muchos artistas vienen a México porque aquí es el parteaguas de sus carreras y aquí es donde se impulsan, ¿no? Entonces, tenemos, este, desde Heidi, que es la hija del señor Infante, Fernando Corona, que salió de programas musicales, Tede Kila, la Internacional Orquesta, la típica, Jorge Dager, también tenemos Show de Rocky el Terror, Daniel Trovatel. Y todos estos son talentos nuevos y muchos que salieron de realities de música y que muchas veces se les dejó ahí, pero a través de esto, pues, estamos... Que tienen muchísimo talento, ¿no? Que tienen muchísimo talento. También se suman gente que son leyendas y que a mucho tiempo, pues, no habían aparecido. Los rebeldes del rock, los hermanos Castro, Erasmo Catarino, que es, este, personal de TV Azteca. También Diana Bellini, que es una persona que ha puesto el nombre, en el nombre de ópera, este, conocido a nivel mundial. Ricky Luis, que es de los setentas, ochentas. Los hooligans, este, Tren a Marte, Cristal, este, La Tropa Loca, Liz Vega, Frankie D, Clayton, 381, que es algo infantil, Vaivén, que es algo que está sonando muy fuerte a nivel juvenil, Joshua, Ivonne Montero, Elidian, que son los hijos de Los Ángeles Azules, Horacio Palencia, nominado a los Billboard, Toñita, este, Sergio Faccelli, Néstor Emebel, que es alguien que está sonando urbano muy fuerte, Dulce María y Los Ángeles Negros. Hasta ahorita es un elenco popular bastante completo. El chiste de esto es dejar una semillita para que esto sea un escenario para representar la cultura y la música de México y lo podamos nosotros esto continuar y que sea un espacio muy importante a nivel musical. Pues, Pablo, de verdad, felicidades por la iniciativa. Es a partir de la una de la tarde, este domingo, en el Zócalo Capitali. Exacto, a la una de la tarde, este, gracias por este espacio, gracias a ti por sumarte, este, Con todo gusto. Con este proyecto y los esperamos a todos, a toda la familia, es algo que muchas veces ahorita la brecha generacional, pues, se parte y cada quien hace lo que cada quien quiere. Entonces, todo lo que es, este, el elenco que tenemos, pues, está para todos los sabores y sabores. Es para que bailes, para que grites, para que celebres, para que, este, te entre la melancolía.